Se realizará una función de la obra La niña de madera de aquel polonio dirigida por Fabio Zidane a beneficio de Leandro Gasperi. Será el próximo lunes a las 8 de la noche en el Teatro del Balpón. La obra es un homenaje a doña Celia Calimaris de Cabo Polonio y que era la persona que nos vendía el pan absolutamente a todos desde hacía muchísimos años, que falleció hace más de un año y que ella de alguna forma con esa excusa de contar un poco a partir de su encuentro con la muerte y con un más grande prueba cuenta lo que es la historia de Cabo Polonio desde antes que conocimos los afortunados que fuimos hace más de 30 años al cabo y cómo se vivía, cómo se trabajaba, qué relación tenía con la maestra qué hacían en su vida cotidiana y bueno, es un homenaje a todas las mujeres a través de esas mujeres sacrificadas, que viven una vida dura, que crean sus hijos sin apoyo ni estatales, ni familiares casi y que saben dar un montón de valores y son muy solidarias con todas las personas que se le arrimen, además de hacernos el pan. La función se realiza a beneficio de Leandro Gasperi que sufre una parálisis cerebral desde su nacimiento ¿Cuáles son los tipos de tratamiento que precisa Leandro? Bueno, Leandro en realidad tiene una parálisis cerebral severa trayendo a una fundación, tiene una rehabilitación en forma constante es inesperada las veces que hay que internarlo y los gastos colaterales que aparecen y bueno, es impresionante imaginar y sumar lo que realmente necesita un niño para poder seguir existiendo con nosotros y bueno, es impresionante